Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. porque el piloto español Carlos Sainz Jr. está orgulloso ante la remontada con Scuderia Ferrari y la reciente competencia del Gran Premio Sambor y como él dice aquí, me ha sorprendido. Bueno, como sabemos el piloto español Orión de Madrid terminó en el quinto lugar culminando así una buena remontada luego de una mala clasificación en la que no pasó ni siquiera a la Q13 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la remontada prometida por el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. se consumó durante la competencia el reciente Gran Premio Países Bajos partiendo desde el décimo lugar y que no iba a ser una sesión fácil para el piloto madrileño. Quien mantuvo un buen ritmo al igual que su compañero de equipo demostrando que el ritmo del monoplaza SF24 en competencia dista mucho del obtenido una vuelta donde no logró estar cerca de la cabeza y bueno, la distancia entre el madrileño Carlos Sainz Jr. y el piloto monegasco Charles Leclerc continúa en aumento a favor del piloto monegasco pero en el circuito Sambor al menos el piloto madrileño tenía un motivo de esta falta de ritmo y es que durante todo el fin de semana no pudo rodar con apenas diversos problemas con la caja de transmisión en su coche, aparte de las condiciones cambiantes o la bandera roja, los FP2 de parte de Logan Surgent y bueno, pese a estas dificultades durante este fin de semana el piloto español oriundo de Madrid terminó, logró terminar en el quinto lugar, algo que le permitió sumar 10 puntos en el campeonato mundial de pilotos aunque eso sí, llega a esperar el fin de semana siguiente que será Monza con mejores sensaciones ante un SF24 que va mejor en competencia pero que caga, o sea, pero que paga bastante caro el ritmo con una pobre clasificación y bueno, no sinceramente no me lo esperaba, estaba bastante disgustado por cómo estaba transcurriendo el fin de semana, está claro que este coche en carrera es otro coche al de la clasificación eso aseguraba el piloto oficial de Scure Ferrari, bueno, y esto dijo para proseguir, bueno, hemos podido ir al ataque en carrera y remontar pero no me lo esperaba nuestras simulaciones decían que séptimo octavo, pero por eso hablaba ayer de limitar daños y cuando me había visto con ritmo para pasarle ha sido una grata sorpresa eso aseguró para proseguir y bueno, y esto aseguró para concluir el mismísimo piloto madrileño, bueno, en Monza podemos ser un poco más optimistas después del batacazo de la clasificación está claro que hoy teníamos un buen ritmo y podemos ser optimistas, es así como el piloto oficial de Scure Ferrari terminó un fin de semana en Sambor con diversas dificultades ya no solamente en cuanto a la fortuna sino también mecánicos con el coche SF24 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ya no solamente en cuanto a la fortuna sino también me fuera, chao, 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 chao